Aprobar una reforma con dos terceras partes a favor. Vamos por seis años más de gobierno. Falta la aprobación del Congreso. Yo el Congreso me lo paso por los compadres. Dos horas y si no, pues olvídese de volver a ver a su chamaco. Diez minutos antes le mandaremos la ubicación para el intercambio. Esta mujer se llama Teresa Mendoza. Entiendo que él no puede cobrar la recompensa, pero yo la puedo denunciar y la repartimos entre los tres. Bueno, en una mitad de una hora, Vargas y Aguilar, el jurado en la foto, se encuentran. ¿Cuál es el plan? El plan es de eavesdrop y ver si alguien más va a estar ahí. Quizás descubrimos dónde es Teresa Mendoza. No, necesito algo más substando. ¿Cuál es el Congreso? ¿Aló? Pues si esto va a durar seis años más, ya quiero paz, mi padre. Pues hay muchas cosas todavía que hacer para que podamos afianzar la reelección. Voy a hacer todo lo que sea. Me va a lanzar la llave. Póngala en la caja. Y nosotros al mismo tiempo le soltamos a su chamaco. ¡Miralo! ¿Qué es, hijo? ¿Vas a dejar que se vayan así tan tranquilos? Mira. ¿Va a llamar a su amigo el presidente Vargas para liberarlo? ¿Dónde está Teresa Mendoza? Nunca me pidas disculpas, ¿ok? Tú no tendrías que estar viviendo así. No, 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 no. Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. ¿De qué estamos hablando? ¿Vamos a callar? Cobra's mouth. Cobra's mouth. I can't hear him anymore. Shut up. Agentes. No, 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 no. A trabajar. Ven, hablemos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Soy el tenme! ¡Soy el tenme! ¡Soy el tenme! Yeah, Palermo here. Really. Patch it through. Can you shut him up? Hey, Charlie. Come here. Somebody called the TIP hotline? They say they have important information on Teresa Mendoza. We think it's real. Ven, allá abajo. Hola. Hola. Estoy llamando por la recompensa. ¿Y quién habla? No le puedo decir. Si no se identifica y me dice de dónde está llamando, voy a colgar. Tres, dos, uno... Julieta Brito, desde Buenos Aires. ¿Con quién hablo yo? Ah, ah. Primero, quiero información. Sé dónde está ella. Teresa Mendoza. ¿Eso lo puede decir cualquiera? Pero no cualquiera le puede dar una copia del pasaporte que está usando ella actualmente. Muy bien. Mando una foto entonces del pasaporte al teléfono que llamó y ellos me la pasan. Eso. Nada más. Si me convence, la llamo. Quiere que le mande una copia de la foto del pasaporte. ¿Crees que es real? Espero que sí. Gracias por ver el video. Por América del Sur, de Colombia hasta Bolivia, de Peruvia y Argentina, todo por su libertad. No entiendo el Pifanio Vargas, le da 30 millones de dólares a este compa argentino y a nosotros nada más nos da 10. Ríjeme si me equivoco, pero tú entraste en esto para poder regresar a México, no por el dinero. Bueno, pues eso era antes, pero pues mis expectativas se mejoraron, ¿no? Además, pues ya vamos a acabar la misión, ¿no? Hay que empezar a pensar en qué nos vamos a gastar en la feria. Sí, bueno, pero todavía falta la tercera llave, encontrar las pruebas. Ya me imagino cuando regrese a Culiacán entrando unos taquitos en el... Ey, espérate. Y falta el permiso de Pifanio para que entres de regreso, ¿eh? Lo primero que voy a hacer va a ser besar el suelo que me vio nacer. Brindo por esos planes. Vale, pues. ¿Y tú, Ale? Pienso retirarme de la civilización. Una civilización, ¿qué? Como el náufrago, ¿qué? ¿No? En el sur de Rusia hay un lugar llamado Ulanude. Una ciudad pequeña, rodeada de río y montañas. Un lugar muy tranquilo. ¿Tranquilo? Yo no te veo en un lugar tranquilo. Digo, perdón. Estoy cansado de correr. Quizás ha llegado el momento de retirarme. Intentar algo nuevo. ¿Y irte solo hace parte del retiro? No necesariamente. Si Fyodor me quiere acompañar, será bienvenido. ¿Y tú, Teresa? ¿Cuáles son tus planes? Pues, mis planes. Es que ya no tengo planes. Mis planes dependen de los planes de Sofía. Y de los tuyos. ¿Y yo? ¿De qué hablas? Tú y tu chamaco son mi familia. Nuestra familia. Así es que yo quisiera que estuvieran con nosotros. Ahora, si no quieren, pues nos voy a obligar. Claro que quiero. Gracias. Bienvenida. Aunque mis planes... Ah, no, no, perdón. Perdón, perdón. Yo, ya sé. Entonces, tus planes dependen de otros planes. Ya veremos. ¿Qué dice la bandola? ¿Todo bien o qué? Hey, Faustino. ¿Cómo te fue? Ah, muy bien, reina. En Colombia está ya todo cuadrado. Bien. Yo soy la de Colombia. Pará. Esperá. Que al menos no sepan qué nombre está usando ahora. Eso. Muy buena idea. Hablaste demasiado, Julieta. ¿Pero qué querías que hiciera? Si no, me voy a cortar. Sí, pero esa hora la localizan, la rastrean a esa Teresa y no nos van a pagar nada por la información. Sí, bueno, pero si me cortaban tampoco. No pagaban nada por la información. Igual, con que solamente sepan la ciudad donde está no es tan fácil localizarla. Ok. ¿Qué? ¿Dónde está ella? Buenos Aires. ¿El nombre? Uy, de nuevo. Qué rápido, ¿no? ¿Hola? Necesito el nombre del pasaporte. Le dije que no le iba a dar más información. ¿Usted ha visto a Teresa Mendoza? No, más información. No sé cómo quiere que se lo diga. Bueno, al menos dígame si está acompañada. Está acompañada de cuatro personas. Nada más. Espero que sea consciente de lo importante que es este tema, señora Julieta Brito. Claro que sí. No estoy jugando. Vale, vale. Porque en este momento estoy saliendo por el Buenos Aires. La llamo cuando llegue. Y no hable con nadie sobre el tema, ¿entendido? Perfecto. Espero su llamada. Sí, la cosa es que se está haciendo Mendoza, Buenos Aires. Bueno, eso es lo que voy a encontrar. Señores, no los vamos a poder acompañar. Ya saben las instrucciones. El helicóptero los está esperando en ese edificio donde habíamos quedado. Tienen media hora para llegar ahí. Una vez que estén en Estados Unidos, ya saben con quién comunicarse, ¿entendido? Eso quiere decir que nos vamos a volver a separar. Bueno, lo que pasa es que yo necesito que se vengan conmigo Antón o Leggy y Batman. No sabemos qué tan difícil vas a conseguir las pruebas. ¿Y tú, Faustino? ¿Tu amigo te dijo dónde exactamente van a llegar? Pues, reina, el man está barajando dos posibilidades, ¿sí? Una, hacia la costa pacífica en un pueblo de pescadores que es bien calentón. Y la otra, en Bogotá, pues, cerca, como a dos horas, en un páramos, o sea, que frío. Mejor dicho, ¿vamos a mamar calor o vamos a mamar frío? Nada de dos. ¿Y el transporte? No, no, no. El hombre también se encarga de cuadrar eso. Ese man está bien. ¿Pero por qué Colombia? Se supone que nos vinimos de allá por el peligro, ¿no? Amigo, lo que pasa es que el amigo mío maneja la película allá, entonces nos va a conseguir un lugar seguro. Y además, pues, piensa en una cosita. Toda la marmaja, todo el billete mío está allá. ¿Vamos a volver a Guatapé? Pues, cuña, esa si no me la puedo comprar, porque es que resulta que por ella está muy complicada la cosa. De hecho, le voy a decir a mi prima que me arrime el billete a donde estamos. Pero le prometo que una vez todo esté tranquilo, vamos por el parcerito, bueno. Vale. ¿Tú qué hora sueles para Argentina? En la mera hora, Gris. ¿En la hora, Gris? ¿Qué es eso? Cuando no es ni de noche ni de día. Mi mamá le tenía muy mala vibra hasta que yo nací a esa hora. Ajá. Ajá. Compadre, ¿usted sabe qué hace a los líderes como yo? ¿Qué, compadrito? Saber escoger a su gente. Por eso escogí a Teresita, porque sabía que me iba a hacer una buena chambita con esto. Teresita, ¿eh? Tenemos... Oh, bariotes, ahí bien puestos. Logró lo que quería. ¿Sabes qué? En menos de que cante un gallo, tenemos arrodillados a los gringos frente a nosotros, compadre. ¡A huevo! ¿Se imagina, compadre? Seis años más de gobierno sin que nos estén... No, pues es mi sueño, compadre. ¡Ay, compadre! ¡Ah, tú la madre! ¡Compadre! ¡Ojalá! ¡Salud, compadre! ¡Salud! Oiga, compadre, pero... ¿Va a negociar entonces ahora directamente con Cossar o...? Ese asunto ya está arreglado, compadre. Pues si está arreglado, entonces hay que verlo de el perdón de pereza, porque si no la... se lo va a... Usted, con... ¡Compadre! Nadie conoce a Teresita mejor que yo. Es como si usted se pusiera la soga al cuello y se suicidara, compadre. ¡No, no, no! Tampoco, tampoco se emocione, hombre. No exagere. A Teresita la vamos a tener comiendo en nuestra mano, mire. Ay, ay, ay. ¡Tenta, simpatas! Señor. ¿Qué pasó? Ya está listo el domicilio. ¿Ya llegaron? Ya. Pues que pasen. ¡Que pasen las desgraciadas! Sí, señor. Señoritas. A ver, tengo una sorpresita, compadre. Esto lo vamos a festejar en alto. Mire. Mire nomás a estas niñas. A ver, déjame, te doy una vueltecita, mi amor. ¿Por quién me reina hasta para acá tantito? Qué bonita está, mi amor. Te voy a decir un dicho como dicen en mi pueblo, ¿eh? A este cuerpecito se lo van a comer los gusanos. Pero antes, que lo disfruten los humanos. Ya conseguimos el dinero. ¡Qué alivio! Al fin me voy a ir de este antro. Te digo, la comida no está mal, le falta un poco de sal. Mirá que el tiempo sigue corriendo, ¿eh? Le quedan 27 horitas. Eso ya lo sé. ¿Lo de mi avión? ¿Ya está? ¿Ya está? Tú solo preocúpate en entregar la llave. ¿Vale? Voy a necesitar un smoking para ir a buscar la llave. Y me parece que vas a necesitar unos vos también que me vas a acompañar, ¿no? Pues a mí me alegra mucho que no hayas podido disparar. ¿No era que para eso me entrenaste? No. No, señorita. Yo te entrené para que supieras defenderte. No pa' que andes echando plomazos ahí a toda la gente. En la carretera cuando venimos para acá me puse a pensar de cómo te sientes tú, ¿cómo me siento yo? ¿Con qué? Con haber disparado tantas veces contra tantas personas. A ver. ¿Me gustó? ¿No? ¿Lo tenía que hacer? Sin duda. ¿Lo volvería a hacer? No quiero. Por eso quiero que ya acabe esta pesadilla. Para que cuando sepamos de armas, balazos, muertos, sea nada más en las películas. a Mateo también le gustó que no hubiese disparado. Me equivoqué con ese chamaco. No nada más te salvó la vida, pero sabes lo que está bien de lo que está mal. Perdón, no sabe qué sana, que yo solamente iba al baño. No, ven, ven, ven. Mateo. Sí. Sí. Nada más te quiero dar un abrazo. Claro, si me dejas. ¿Puedo? Bueno. Gracias por todo lo que haces por mi hija. Gracias por salvarle la vida, cuidarla, pero sobre todo por quererla como la quieres. No tengo que agradecerle. Yo por eso te hago lo que sea. Sí. Bueno, yo voy a tratar de dormir algo antes de irme y ya te estoy extrañando. Y tú me la sigues cuidando, mi hijo, ¿eh? Claro que sí. Antes de que te vayas me despiertas, por favor, para despedirme. No me perdería ese beso por nada del mundo. Bueno, no te amo. Te amo. Te amo más. Te amo. Te amo más. ¿Estás seguro que es aquí? ¿Entonces por qué no sale? ¿Será que precisamente ahí viene? Tú atento en lo que queramos. eh, 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 eh. Disculpe. ¿General Garrido? Sí, claro. Perdón, casi no te reconozco, hombre. El jefe de seguridad... Genaro Montaño, jefe de seguridad presidencial. ¿Y qué haces por aquí, hombre? ¿Siempre tuve un palacio? es que yo siempre vengo a desayunar a este lugar. Se los recomiendo, ¿eh? Muy bueno. Bueno, yo tampoco lo reconocía sin el uniforme. Pero solo te pasa a ti. Y ya te asimilé a reconocer. ¿Con decirte que ni las aguetas de los zapatos me se amarran? Ah, bueno, eso me pasa a todos. ¿Me la agarras tantito? Por supuesto que no. Fíjate, es la segunda vez que me tropecio el día de hoy. Ah. ¿Sabe qué le recomiendo? Las agujetas de goma que nos dan en la escuela militar. Bueno, pues ya hiciste tu buena obra del día. No, ¿cómo crees? Muchas gracias. Con mucho gusto. Cuídate mucho, Montaño. Igualmente, general. ¿Sabe qué? Le recomiendo los huevos a la mexicana. Ah, así con cebollita y chilito jalapeño. Con chile de árbol mejor. Cuídate, Montaño. Este... Va.